¿Te imaginas poder ganar dinero con Spotify? Si lo que estás buscando es un método para ganar dinero por internet, hoy te voy a explicar una cosa muy sencilla para poder generar un dinero extra al mes. Pero en esta ocasión estamos hablando que puedes llegar a generar hasta mil dólares al mes. No te prometo que vayas a ganar mil dólares, puedes ganar mucho menos. Tampoco vas a ganar mucho más de mil dólares, pero es un método para poder ganar dinero por internet. Habrás visto en el título del vídeo que puedes ganar dinero con Spotify. Te preguntarás ¿Cómo? Pues vas a ganar dinero escuchando música, pero no vamos a usar la plataforma de Spotify. Pero Spotify es una parte fundamental para poder implementar el método de hoy. Me gustaría lanzar un sorteo de 20 dólares para vosotros, para vuestra cuenta de Paypal, con un solo ganador. Lo único que vais a tener que hacer si queréis participar en estos 20 dólares es dejar un like en este vídeo, suscribirte si no lo estás y compartirlo con todo el mundo que pueda. Y que bajes a la caja de comentarios y comentes algo positivo en relación a este mismo vídeo que estás viendo. ¿Cuándo daremos el ganador? Pues como te he dicho, que compartieras el vídeo con todo el mundo que conozcas, daremos el ganador. Cuando este vídeo sobrepase las 10.000 visitas. Cuando sobrepase las 10.000 visitas, subiré un vídeo y daré el ganador. Si no tienes mucha gente para compartirlo, una manera que puedes hacer para ayudar es ver el vídeo desde el segundo 1 hasta el segundo 0. Ya que si ves el vídeo completo y todo el mundo lo hace, este vídeo sale más en recomendados, más gente lo ve y más posibilidades de llegar a esa cifra. Así que bueno chicos, el ganador se va a llevar 20 dólares en Paypal, simplemente por visualizar este vídeo de principio a final. Pero bien, en este vídeo te voy a enseñar cómo vamos a ganar dinero y para ello vamos a tener que acceder al buscador de Google. Una vez que estamos en el buscador de Google, quiero que veáis que yo en el propio buscador he puesto Music Getaway. Lo que vamos a tener que hacer es escribir exactamente lo mismo, tal y como lo tienes aquí. Y vamos a ir al primer enlace de todos que es musicgetaway.com. Vamos a pinchar en este apartado, vamos a esperar a que nos cargue la pantalla y te voy a enseñar qué vamos a tener que hacer. Vamos a traducir la página al español, distribuye, publica y promociona tu música gratis. Nosotros con esta propia web vamos a poder ganar dinero, pero para poder ganar dinero no vamos a tener que ir a ninguno de estos apartados. Lo que vamos a tener que hacer es bajar abajo del todo en la web hasta ir al pie de página de esta página web y tendremos que dirigirnos a un apartado que se llama Puerta de Música y buscar una opción que se llama Curadores. Esta misma opción de aquí, vamos a pinchar en ella y una vez que carga la página nos van a decir Curadores de Música cobran por escuchar música. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Nosotros nos vamos a convertir en curadores, vamos a escuchar música y vamos a ganar dinero. Pero lo mejor de todo es que si tienes Spotify vas a poder crear listas de reproducción con artistas desconocidos que están buscando incluirse en listas de reproducción de otras personas. Esto va a hacer que cuantas más reproducciones tengan las canciones de las otras personas tú vas a generar todavía más dinero. O sea que por eso te he dicho a principio del vídeo que vas a ganar dinero con Spotify porque te viene muy bien tener Spotify y crear listas de reproducción con artistas que no son tan conocidos a nivel mundial. Pero bien, vamos a leer que hay en esta web para poder generar un dinero extra al mes porque como te he dicho podríamos ganar hasta mil dólares. Si leemos nos pone Curadores de Música cobran por escuchar música y si bajamos un poquito nos van a decir monetizar tu influencia es un gran negocio. Existen muchas plataformas que te ayudan a monetizar tu influencia. Sin embargo, estas plataformas no recompensan su tasa de envío y a menudo lo dejan encadenado a su escritorio revisando música durante horas y horas. No sería más fácil tener una herramienta que te permita revisar fácilmente la música sobre la marcha, ser recompensado por tu volumen de envíos y hacerte la vida más fácil. Aquí abajo nos dicen que los curadores pueden ganar hasta 800 libras al mes utilizando esta herramienta del bio. ¿Cuántos son 800 libras? Pues 800 libras equivalen más o menos a unos mil y poco dólares. Vamos a hacer el cálculo por internet. Si nosotros buscamos en internet pasar de libras a euros, ahora mismo al precio en el que está la libra esterlina, que es 1,15, no va a llegar a los mil dólares, pero se va a quedar justo, van a ser unos 918 euros en este caso, que pasados a dólares van a ser unos 917 dólares. ¿Por qué te he dicho que podrías llegar a ganar hasta mil? Bueno, pues porque estos días ha estado bajando el precio de la libra, pero es que hemos podido ver que la libra ha estado a precios de 1,16 y ha estado a precios todavía más altos. Pero bueno, de 900 seguramente que no vaya a bajar y cuando la libra esté un poquito más alta van a ser mil dólares. De eso no te preocupes. Para poder investigar más esta opción de aquí, lo único que tendríamos que hacer es pinchar en este apartado de aplicar ahora y nos va a redireccionar a esta página donde nosotros nos va a explicar qué vamos a tener que hacer, qué vamos a tener que rellenar para ganar dinero. Pero antes de todo esto lo que vamos a hacer es bajar un poquito más en la web, en la misma opción en la que estábamos antes. Si bajamos un poquito más, voy a ajustar un poco así la pantalla para que lo veáis bien. Nos pone gane dinero regularmente a través de envíos. No te preocupes que no son envíos como por ejemplo enviar un producto físico. No tiene nada que ver con eso. Lleva horas revisar y seleccionar música para su estación de radio, podcast, plataforma de redes sociales, blog o lista de reproducción de transmisión. Nuestra herramienta fácil de usar ayuda a agilizar el proceso de envío, lo que les permite ahorrar tiempo y obtener ingresos regulares simplemente promocionando y escuchando nuestra herramienta de envío. Lo mismo, si queremos un poquito de información, le daríamos a aplicar ahora y va a ser exactamente el mismo apartado que teníamos antes. Pero si bajamos todavía un poquito más en la web, aquí nos van a decir cuántos envíos necesito para ganar dinero. Pues muy bien. La herramienta de envíos es súper simple y permite a los usuarios registrarse como invitados o como usuarios de Music Getaway, lo que les permite un proceso de envío mucho más rápido en el futuro. Cada envío cuenta para su objetivo de envíos mensuales, que es la moneda que usamos para recompensar al curador. A continuación se muestra el modelo de ingresos actual. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Nosotros vamos a estar escuchando canciones y vamos a estar enviándolas con un proceso dentro de esta web. Nosotros, por escuchar de 0 a 199 canciones, no vamos a ganar nada porque nos dicen que el mínimo para cobrar es 200 canciones. Pero, si escuchamos entre 200 y 499 canciones, podríamos ganar 100 libras esterlinas. Hasta un máximo de, si escuchamos 2.500 canciones, serían 800 libras, como te he enseñado antes, a día de hoy son 916 euros, pero que en cuanto suba un poquito la libra va a superar los 1.000 dólares. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros todo esto? Pues bien, en el siguiente apartado nos van a decir cómo promociono mi herramienta de envío para ganar mucho. Todos los curadores recibirán una URL única para enviar a los artistas o talentos que deseen ser considerados en su plataforma. Esto es lo que leíamos antes de los envíos, que te voy a explicar que es ahora mismo. Le recomendamos encarecidamente que aproveche al máximo esta URL colocándola en las redes sociales, descripciones de listas de reproducción, sitios web e incluso foros como Reddit, que realmente pueden ayudar a impulsar presentaciones. También recomendamos que cualquier persona que envíe un correo electrónico sea redirigido a la herramienta de envío. Nosotros vamos a recibir una URL única, que es la que vamos a tener que poner en nuestras redes sociales, pero como te he dicho en el título del vídeo, que lo vas a poder hacer con Spotify, tú lo que vas a hacer dentro de esta propia web es ponerte en contacto con talentos nuevos dentro de esta propia web o incluso fuera de esta web. Cantantes que sean poco conocidos, que se quieran dar a conocer. Lo que vas a hacer es pasarles esa URL. Dentro de esa URL, el artista va a poder aceptar entrar en esa lista de reproducción. Cuantas más canciones haya en la lista de reproducción y cuantas más reproducciones, más dinero ganaremos. Mi consejo es que cojas la URL que te ofrece esta propia web y dentro de Spotify crees una lista de reproducción. En la descripción vas a poner esa URL y los artistas te van a solicitar entrar dentro de esa lista de reproducción. Lo siento mucho, no vas a ganar dinero por escuchar, por ejemplo, Bad Bunny, pero sí que vas a escuchar música que puede que te interese muchísimo y que descubras incluso algún artista nuevo y podrías llegar a ganar una buena cifra mensual. Para registrarse, vamos a pinchar en aplicar ahora, nos va a redireccionar al mismo apartado de antes, lo traducimos al español y bueno, pues la solicitud de envío de curadores. Vamos a tener que rellenar todo esto y una vez hecho esto, le vamos a dar a enviar y simplemente vamos a tener que esperar a que nos responda la propia web. De todas formas, yo te recomiendo que revises porque esta web tiene muchísimas, muchísimas opciones, pero en este caso, si tienes Spotify y utilizas esta web, podrías generar un poco de dinero haciendo que artistas nuevos vayan a esa lista de reproducción para ser más escuchados y si no es Spotify, puede ser, por ejemplo, una lista en YouTube o puede ser una lista en Instagram, en cualquier sitio. Lo importante es que vamos a poder generar dinero escuchando música. Ese es el método del vídeo de hoy. La página tiene muchísimas opciones y podía haber hecho un vídeo de media hora, pero no quiero. Yo te he revisado la página un poco por encima y ya es tu trabajo entrar en la web y revisar todo lo demás. Yo de verdad te digo que lo investigues todo porque puedes generar un dinero extra al mes que te puede venir muy bien. No te estoy prometiendo que vas a conseguir miles y miles de dólares porque podrías llegar a conseguir el mínimo que son 100 libras, que pasadas a euro, las 100 libras, son 114 dólares. Eso podrías ganar como mínimo y un máximo, pues ya te lo he dicho antes. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Recuerda participar en el sorteo. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!